Y la policía, el policía, un policía que es 22 años, también un niño, ¿no? Siendo policía, que ingresó al domicilio porque lo llamaron. ¿Estuvo desmedido? ¿Estuvo medido? ¿Era lo que había que hacer? No lo sabemos, la verdad es que sería eso. Yo creo que ahí es donde vos dijiste la palabra fundamental al principio de todo, que es el respeto de tocar el tema. Y otra cosa que dijiste antes, esta cosa de que en este país parecería que todos sabemos de todo. Parecería que poder decir, che, miren, disculpe, yo de esto no sé. Si se pone a hablar Javier de macroeconomía, yo le voy a decir, Javier, te sigo hasta un lugar. No sé si te voy a seguir. De hecho, hace un rato largo que no me he tovocado, estoy escuchando. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pero sabes por qué? Es que entre mil amiguitas no se entendió. Es que estamos trabajando la adicción. Yo me asusté un poco, dije, hace rato que no le pasará algo. Pero bueno, para rescatar, no estamos hablando de política, estamos hablando de otro tema de adicciones, y mi ley está atenta. A ver, ¿puedo hacer un comentario positivo sobre esto? Sí. Yo creo que el testimonio que está dando Cayetano es muy útil. O sea, esto que interactuando, digamos, con el caso de José y las opiniones de Martín, obviamente, y que vos también estás conduciendo. Gracias. Digo, la verdad es que, digamos, o sea, meterme, o sea, lo único que hubiera hecho es interrumpir una hermosa clase que están dando, o sea, pero además te quiero felicitar por la valentía de contarlo y por haberlo superado. Así es que, digo, la verdad que esto ha sido una cosa que ha contribuido fuertemente para toda la audiencia, la verdad que te felicito por generar algo así. Sí, y no tener miedo a pedir ayuda, ¿no? Como que sea un momento... Bueno, por eso estaba escuchando con mucho interés, estaba aprendiendo.